Hola gente, bienvenidos al canal de Una Voz de Lander Estamos armando un nuevo canal para que se puedan estar más comunicados con nosotros Y poder ver nuestros programas Bueno, luego, ahí tienen el nuevo canal para compartir con nosotros Para que lo puedan ver durante todo el día, en un rato libre Gracias por compartir esto con nosotros Y gracias por hacer esto realidad Los esperamos, pueden vernos, pueden oírnos Muchas gracias por estar ahí Bueno, así que tres visitanos Esperamos